¡Hola chicos! Bienvenidos a su programa Examen Final. El día de hoy les hablaremos sobre cómo fue la entrevista con las chicas de intercambio. Así que, ¿qué les parece si vamos a ver la nota? ¡Hola chicos! Como lo prometí desde Uda, ahora me encuentro con las chicas del intercambio. Así que, ¿qué les parece si la vamos a conocer? Bueno, ahora nos encontramos con Daniela, Phoebe y Eliana, que nos van a contar más o menos su experiencia aquí en Perú. Cuéntame, chicas, ¿cómo así pudieron hacer el intercambio acá en nuestro país? Por ejemplo, en el caso de Eliana y el mío, la universidad tiene un convenio activo con la Universidad de Medellín en Colombia. Nosotros estábamos interesadas en realizar un intercambio y la verdad teníamos varias opciones en todo Sudamérica. Decidimos escoger Perú porque Perú es un país que tiene mucha riqueza cultural, es un país que es muy ameno para conocer. También tiene en este momento un crecimiento que es muy importante y además, por ejemplo, las relaciones públicas, que es el área que a nosotros nos interesa, estamos bien posicionados y sobre todo en la universidad. Yo, cuando acabé mis estudios de bachelor, yo sabía que había alguna opción de otra carrera, de master, y había la opción de venirse acá a Perú, de intercambio. Y por eso he elegido esa universidad de Alemania, porque sabía que podría venir acá. Yo tenía muchísimas ganas como ellas de venir acá porque me parece un país muy importante y muy interesante por su historia, pero también por su gente. ¿Qué te parece Perú en sí? ¿Cómo trata todo de las personas? Realmente lo que más me ha gustado a mí de Perú ha sido el clima. Todo el mundo me dice, estás loca, el clima es horrible. No, el clima para mí en Lima es súper bueno. A mí, bueno, personalmente lo que más duro me dio fue el cambio de clima. Porque es Medellín, es casi siempre cálido. Bueno, cuando hace invierno, allá sí llueve. O sea, llueve a cántaros, como decimos nosotros. Y de pronto con la comida, que no estábamos acostumbrados a la comida tan condimentada. A mí el clima no me parece muy fuerte porque en Alemania eso sería primavera, ¿sabes? Sí, eso es invierno, pero a mí no tengo más problemas por ese año. No, pero el tráfico me da un poco pena a veces, que es tan desorganizado y no sé, que todavía no sé cómo funciona, de verdad. Y eso me da un poco pena porque yo soy un pueblo más pequeño. A mí lo que más duro me ha dado, de pronto adaptarme, ha sido la comida. Yo creo que en Medellín, e incluso pues acá, soy un poquito fastidiosa para la comida. Entonces, es como lo que más duro me ha dado. Es la primera vez que yo vengo a Perú. Me ha encantado. Creo que, quizás, si así es en este clima, que no voy tanto con el clima, yo creo que en verano me quedaría acá feliz. Y la primera vez también. Y para mí también, yo otro día estaba pensando que ya me da pena pensando en irme otra vez a Alemania. Ahora nos encontramos con dos chicas intercambiados a Alemania. Nos encontramos acá con Bitka, con Caro. ¿Qué tal te parece Perú? Muy bien, pero el tiempo hace mucho frío. Es el único que no me gusta. Sí, también Lima es una ciudad muy grande para mí. ¿Qué tal les parecen las clases de la universidad? Las clases son muy diferentes que en Alemania, porque en Alemania solo tenemos teoría. Y aquí es mucha práctica y cada día tenemos que estar en la clase y presente, presente, presente. En Alemania es muy diferente. Sí, es muy diferente. Para nosotros es divertido a veces. ¿Cómo estás relacionado con la gente de la universidad? Conozco a algunas personas de la universidad, de mis cursos, de las fiestas. Yo también, el fin de semana que pasaba, vamos con unas chicas de una clase ahora. ¿Y cómo si deje de Alemania? A mí no me gusta ir en avión, por eso hace mucho tiempo de ir con avión a Lima. Para mí está bien, porque me gusta ir a vuelo, pero es un viaje milagro. ¿Y qué tal les parece la gente? La gente es muy bien, porque es muy amable y te ayuda siempre. Sí, a mí también. Bueno chicas, muchas gracias por la entrevista y ya saben, chicas de Alterno, que estamos aquí para mostrarles todo lo que pasa dentro de la universidad y por supuesto de la gente que viene a editar cambio. Red de Año es muy interesante lo que nos comentaron las chicas, pero no se olviden que pueden seguir más actualizaciones y muchos más programas a través de nuestras cuentas de Facebook, Twitter, Pinterest, Google+, y también suscribiros a nuestro canal de YouTube. Y por supuesto, visitemos www.alternotv.com y www.reaciononline.com. Nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!